Si os gusta comer helado, este vídeo os resultará como poco curioso. Hoy vengo a hablar acerca de un récord Guinness un tanto inusual. Vengo a hablar acerca del cono de helado más grande jamás fabricado por el ser humano. Para ello os voy a mostrar las siguientes imágenes, en las cuales podéis ver las dimensiones de este enorme cono de helado. Dudo que alguna persona pudiera comérselo entero, lógicamente, ¿no? Es el cono de helado más grande del mundo. Mide más de 3 metros y pesa casi 1.000 kilos. Para este postre congelado se utilizó 1.080 litros de helado, 60 litros de chocolate, 40 litros de mermelada de fresa y 75 kilos de barquillo. El helado tuvo que ser trasladado por un helicóptero de la fábrica de helados donde se hizo al evento en Christiansand, en el sur de Noruega, donde un juez del récord Guinness fue el encargado de verificar la demostración de que es el helado más grande del mundo. Más de 9.000 personas se unieron para romper el récord anterior que pertenecía a unos italianos que fabricaron un cono de 2,8 metros en el año 2011. En fin, un récord un tanto extraños, que en este caso, pues, es más que nada desperdiciar comida, porque por muchas personas que fueran, comerse el equivalente a más de 1.000 kilos de helado suena imposible. Gracias por ver el video.